¿Qué es lo que se llama? Tengo mi cuenta de Twitter por este lado, también pueden buscar LinkedIn y una cosa más, soy Microsoft MVP hace 6 años ya, por la colaboración y todo ese tipo de cosas en la comunidad, así que nada, voy a ser breve porque estamos un poco atrasados. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, disclaimer, todo lo que voy a contar a partir de ahora es basado en mi experiencia y muchas cosas, las voy a asesgar con mi opinión personal seguramente. No quiero influir en ustedes, pero en realidad sí quiero influir, pero bueno, nada, tómenlo todo lo que digo, por supuesto, como en software siempre todo es bastante relativo. Así que simplemente ese disclaimer y vamos a empezar un poquito. A mí me gusta siempre que doy una charla o cuando voy a una charla o incluso cuando voy a una reunión, saber para qué estoy ahí. ¿Para qué me sirve lo que voy a ver? ¿Para qué me sirve invertir ese tiempo en eso? Bien, hacer software es complejo. Es complejo por muchísimos motivos. La complejidad inherente al desarrollo, a solucionando un problema, utilizando una herramienta de software, un lenguaje de programación, un montón de componentes, bases de datos, sistemas que hay detrás de backend, de comunicación, de colas, de lo que sea. Y la complejidad misma de que todo eso interactúe, etcétera, etcétera. Bueno, antes se creía que se podía desarrollar software de una manera lineal, ¿no? Y después nos dimos cuenta que eso era un fracaso. Entonces ahora se hace software de manera iterativa. ¿Por qué? Porque pasa lo que dicen en sátira cómica, ¿no? Que el cliente, en realidad, cuando ve el producto, se empieza a dar cuenta de que lo que había imaginado tal vez no era lo mejor para el negocio. Porque, bueno, evidentemente alguien se imagina una solución de negocio en su cabeza, pero el día que la prueba se da cuenta que tal vez no esté tan fina como pensaba. Entonces, ¿qué se hace para mitigar esto hoy en día? Bueno, se hace el desarrollo iterativo, ¿no? Bueno, perdón, acá. Se utilizan metodologías ágiles. Básicamente, ¿qué es una metodología ágil? Bueno, en general lo que buscan las metodologías ágiles es eso, que ese proceso del feedback del cliente usando el software sea parte del proceso de desarrollo. Es decir, no hacemos una etapa larga de análisis y otra etapa de implementación, sino que intentamos que sean círculos o que sean periodos cortos en los cuales hacemos algo basados en las expectativas del cliente, en lo que charlamos con el cliente. Lo implementamos, el cliente lo prueba y nos da feedback y vamos ajustando. Es decir, absorbemos ese cambio. Ahora, esto presenta bastantes desafíos. ¿Por qué? Porque hacer software que me permita ir escalándolo, es decir, que ir creciendo sobre algo que hice en un primer lugar e incluso ir variando cosas que hice, requiere que el software esté construido de cierta manera. Porque no puedo pensarlo todo al inicio. Puedo pensar la arquitectura básica y la voy haciendo emergir, la famosa arquitectura emergente. ¿Qué pasa? Para hacer estas cosas, para hacer este tipo de arquitecturas, tengo que basarme en algunas técnicas que me permitan que el software sea mantenible. ¿Por qué? Porque todo el tiempo debe estar evolucionándolo, manteniéndolo, agregándole cosas y demás. Que sea escalable, porque al final lo que va a hacer el software es escalar sobre sí mismo. Va a ir creciendo en funcionalidades. Y que sea fácil de entender, ¿no? Y si se puede reutilizar, mejor todavía aparte del software. Entonces, basados en todo eso, es que estamos en esta charla hablando de Solid. Bien. ¿Qué es Solid? Lo que nos reúne hoy. Solid y JavaScript, ¿no? Solid, para empezar, además de ser una cosa que nos preguntan en las entrevistas cuando vamos a buscar un trabajo, es un acrónimo. Un acrónimo es una palabra que se forma con las letras de otra palabra, ¿no? Básicamente, las letras, después vamos a ver qué, representan ciertos principios. O sea, principios me refiero con que un principio como un principio de diseño, ¿no? Por ejemplo. Son principios que están juntos. Y está pensado principalmente para la promoción de objetos. Si bien JavaScript soporta objetos y Tepescript también, no es necesariamente que todo, todo haga falta sí o sí tener objetos para poder usarlo. Pero van a ver que sí, hay algunos principios que sí o sí se basan en arquitectura de objetos. Y acá viene la parte del final y por qué hice el último ballot ahí. ¿Por qué hice la introducción hablando de agilidad? Porque generalmente se relaciona Solid con la agilidad. ¿Por qué? Porque si Solid me permite, eso es un conjunto de prácticas pensados para hacer software sostenible, mantenible, no sé qué, tiene mucha relación con la agilidad y lo vamos a ir viendo con el paso de esta presentación, en la cual voy a hablar bastante y también voy a mostrar código. Así que sean pacientes que va a llegar. Entonces, el software es más o menos así, ¿sí? Lo que busca Solid es esto. Yo por eso puse esta hermosa imagen acá que encontré en internet, que básicamente muestra cómo es un proceso iterativo, ¿no? Básicamente, ¿qué hacemos? Hacemos una planificación, requerimientos, análisis, diseño, implementación, despliegue. Vamos a evaluar un problema en otro lado. Eso es como un software frágil, ¿no? Es como que es de cristal, como que lo toco y tengo que tocarlo con cuidado. Porque lo puedo romper. Bueno, eso sería lo contrario a que sea rígido, que es frágil, ¿no? Mantenebilidad, que el software se pueda mantener fácilmente. Es decir, que cuando voy a leer el código, lo entienda. O sea, lo vea, lo entienda. Y no solamente yo, sino gente del equipo. En la agilidad pasa mucho que nos vamos cambiando de roles o que la gente, alguien toma una feature y después, cuando se evoluciona, la evolución de otra persona. Entonces, el software tiene que entenderlo, ¿no? Robert Martin dijo que cualquier tonto puede escribir software que entiende las máquinas. Los buenos programadores escriben código y entienden las personas. Evolución, ¿no? Bueno, que vaya evolucionando en el tiempo y que tenga piezas reutilizables. Aunque esto habla de que el software en sí mismo tenga partes que se reutilicen, ¿no? Es decir, evitar el copy-paste programming. En general, cuando hacemos copy-paste, es como una especie de warning de que si estamos copiando y pegando algo, el código es igual, como para ir con una pista como que eso se podría haber reutilizado, ¿no? Bueno, esto es lo que apunta Solid a resolver. Y estos son los principios. Y acá está esta parte va a ser un poco aburrida, pero es importante entenderlos. Porque al final la charla va de cómo puedo usar Solid en JavaScript. Y son estos que están acá. Hay una, fíjense que es un acrónimo de palabras, que aparte es una palabra que suena muy bien, ¿no? Solid es una palabra bastante interesante para decir que algo es un conjunto de principios que apuntan a que el software sea escalable y mantenible. La anécdota dice que Robert Martin, Robert Martin la persona que estaba en la foto anterior, que es el que pensó estos principios, en realidad Robert Martin los juntó, ¿no? Los principios existían, él participó en varios, otros los tomó de otras personas y los juntó, ¿no? Robert Martin es un autor bastante interesante que les recomiendo que lo busquen, que escribió varios libros muy interesantes relacionados con Clean Code y ese tipo de cosas. Bueno, Robert Martin empezó esto y escribió los acrónimos. Pero cuenta la historia que los últimos dos estaban al revés. ¿Por qué? Porque Robert Martin los ordenó por importancia, ¿no? Y por nivel de aplicabilidad. Sería, este es el más importante, este es el segundo, al final, bueno, el más importante para que algo sea solid es el primero, etcétera, etcétera. Pero los últimos dos estaban al revés. Estaba la de antes que la I. Cuando él se lo presentó a un amigo, que no recuerdo el nombre, se lo presentó y le dijo, excelente idea, Robert, le dijo el amigo, ¿no? Estoy parafraseando. Nada más que las últimas dos letras, como dice Soldi, si las dices vuelta, quedaría solid y tendría bastante más, mejor impacto, ¿no? El nombre, tendría como un poco más marketinero. Y lo dio vuelta, ¿no? Pero sepan que según la visión de Robert Martin, estos dos deberían estar al revés. Y los principios son Single Responsibility Principle, Open-Close Principle, Liscope Substitution Principle, Interface Segregation Principle y Dependency Inversion Principle. Ahora los vamos a ver de a uno rápidamente, así no se aburren tanto. Y bueno, entonces, Solid. Y lo otro que dijimos es TypeScript y JavaScript. ¿Por qué estamos acá? Justamente hoy, miren lo que son las casualidades, hoy JavaScript cumple 25 años. Sí, fue en 1995 que se presentó oficialmente JavaScript. Bien, JavaScript va a intentar no hablar mal de JavaScript, ¿no? Pero es un lenguaje que tiene sus cosas. Para empezar, no digo que sean culpas de JavaScript, al final el lenguaje se pensó para algo y después fue como que se fue utilizando para un montón de cosas más. La web creció muchísimo a una velocidad muy rápida y eso quedó ahí. Y se empezó a usar para cosas que no estaba pensado de entrada. O sea, no estaba pensado para el desarrollo evolutivo, para ser escalable, para ser sólido, para ser utilizado. Estaba pensado para solucionar ciertos problemas en ese momento. Generalmente estaba pensado para scripting mínimo que se comunicase con applets y con cosas de, con plugins ya existentes, ¿no? Applet de Java y ese tipo de cosas. Al final, bueno, es como todo, ¿no? Es como una solución que funcionó y quedó ahí. Pero la realidad es que JavaScript hacer una aplicación de cierto tamaño evidentemente conlleva ciertos problemas con JavaScript. Por todo esto que les comento. De hecho, de hecho, JavaScript es tan, es tan difícil escribir software escalable con JavaScript que TypeScript, no vamos a hablar de TypeScript como nació ahora porque no no compete a esta charla, pero Microsoft lo desarrolló justamente porque tenía problemas de escalabilidad en proyectos muy grandes de JavaScript. Porque una de las cosas más fuertes que haría TypeScript a JavaScript es la tipificación fuerte, es decir, que haya tipos fuertes. Vieron que en JavaScript uno puede hacer que todo sea var algo y después en una variable que era un entero uno puede meter un booleano y después puede meter un string y volver a meter un entero y JavaScript va a decir, ok, bueno, eso está muy bien para ciertos escenarios, pero dependiendo de complejidades que puede tener una aplicación, eso puede traer problemas. Entonces, atentos a todo esto, Microsoft inventó JavaScript, inventó TypeScript que agrega parte de todo lo que es tipificación fuerte, es decir, tener tipos definidos y chequeo de tipos y no dejarnos hacer cosas como definir un tipo entero y meter después adentro un string. Agrega otras cosas como un montón de funcionalidades de versiones más modernas de JavaScript en TypeScript de antemano, es decir, si extra script tal va a ter tan funcionalidad, ellos lo agregan antes y aparte, aparte de agrega otras funcionalidades. Bueno, pero me da un montón de cosas más, entre esas objetos, interfaces, generics, etcétera. Así que nada. Y esto lo que yo les decía, lo más importante de entender de TypeScript, ¿por qué nos va a permitir TypeScript aplicar a JavaScript principios? Porque al final TypeScript no es otra cosa que JavaScript. Este dibujo que está acá abajo a la izquierda está bastante claro. Cuando yo escribo en TypeScript, hello world.ts, que es la extensión de los ficheros JavaScript, archivos, lo paso por un compilador o transpilador o como querramos llamarle, que es el TCC, el TypeScript compiler, y me genera JavaScript. Evidentemente, el navegador solo entiende JavaScript, no entiende TypeScript. Bueno, lo que pasa es que cuando yo compile mi TypeScript, se va a generar JavaScript y el navegador lo va a entender. Al final es probable que en función de ciertas configuraciones, este TypeScript, este JavaScript que se genere, termine siendo débilmente tipado, porque así es JavaScript. Lo que pasa es que yo cuando desarrollo, utilizo el TypeScript y en ese momento el editor y el compilador me van a proteger de cometer errores de tipo, me van a permitir usar interfaces, aunque después de este proceso desaparezcan. Esto puede ser para hacer un paralelismo, ¿no? Cuando yo trabajo en C++, C++ y uso templates y un montón de cosas, al final cuando se compila a código assembler o código máquina, todo eso desaparece, ¿no? Bueno, esto es parecido. Nada más que hagamos de cuenta que el runtime del código final del JavaScript es el navegador. Entonces, yo puedo empezar con TypeScript muy fácil. ¿Por qué? Porque según ven este gráfico, bueno, TypeScript contiene JavaScript. Yo tengo un fichero de JavaScript deificación fuerte, estar muy orientado a pronunciamiento de objetos, también hay gran miembros estáticos y permite generar este JavaScript de salida. Yo puedo generar el XMAScript 6, 2015. También puedo generar XMAScript 3, que es una versión bastante vieja, lo cual me permite trabajar con muchas de estas features que son bastante avanzadas y al final que se ejecute un navegador que solamente soporta XMAScript 6, lo cual está bastante bien, bastante hecho. Podría tener mi mismo código base y que sea compatible con navegadores muy modernos y con navegadores no tan modernos o más limitados. Gracias a que yo simplemente cambiando la configuración del compilador, cambio la versión de salida. Bien, dicho esto, vamos a avanzar. Entonces, empezamos con la parte aburrida. Ahora rápidamente vamos a empezar a ver el código. Primer principio, Single Responsibility Principle, que es el principio de responsabilidad única. Y esto es así de simple, ¿sí? Ahí dice una clase, habla de clases, ¿no? Pero bueno, hagamos de cuenta que es un objeto, un componente, un pedazo de código. Debería tener solo una responsabilidad, es decir, solamente cambiar una parte del software específico y no afectar cosas externas. ¿Qué significa esto? Parece muy simple de entender, pero significa, bueno, que mi clase, mi componente, solamente haga una cosa. No hacer el componente Dios, sino que hagamos un componente muy pequeño. Y este dibujo que está acá, esto es una corta pluma o la cuchilla suiza o como se llame, la famosa, ¿no? La Victorinox. Esta es una exageración, evidentemente. Fíjense que tiene un montón de cosas. Es como súper, súper compleja, ¿no? Creo que tiene una escalera, tiene una cruz por si viene un vampiro, tiene de todo. El tema es que tiene tantas responsabilidades que termina no haciendo ninguna demasiado bien, porque esto está bien, está muy bien. Tiene una pinza tipo de electricista, pero bueno, es limitada, ¿no? O sea, hace tantas cosas y tiene que tener una infraestructura tal para hacer tantas cosas que termina siendo todas más o menos. No solo eso, sino que algunas incluso podrían ser inútiles. Probablemente yo use de estas herramientas el 90% del tiempo las más tres. Con lo cual, eso es lo contrario a responsabilidad única. Eso tiene muchísimas responsabilidades. Esto lo queremos evitar en Solid. No digo que en otros ambientes esto funcione, ¿no? Pero en Solid lo queremos evitar es eso. Queremos que una clase tenga una única responsabilidad. Este principio, como ven acá, Robert Martin otra vez fue uno de los que lo ideó. En realidad es algo bastante obvio, pero bueno, él lo dijo y lo dijo primero. Y ton de marco. Y más o menos, este es un ejemplo, fíjense que acá puse un GIF animado, queda muy bonito. Es un ejemplo que vamos a ver hoy. Básicamente lo que hace esto es, como ven, es bastante simple esta aplicación, ¿sí? Esta aplicación recibe un JSON y lo que hace es mostrar un listado de ingredientes de una receta. Si recibe un JSON de una receta. En este caso es risotto. Risotto de zetas son hongos, ¿no? Recibe la receta y me muestra todos los ingredientes de la receta con el precio. ¿Qué puedo hacer yo en la aplicación? Bueno, los va a renderizar por un lado y por otro lado puedo elegir, bueno, voy a comprarme cuatro de estos, uno de estos, tal. Me va diciendo en el momento el precio total y yo puedo hacer clic y comprarme los ingredientes. Es simple, ¿sí? Pero esto, de hecho, lo voy a mostrar más adelante, pero yo este código lo implementé en JavaScript así nomás, sin solid, sin nada. Y puse todas responsabilidades mezcladas, ¿sí? Porque es relativamente simple en realidad. No lo que hice yo fue decir, bueno, escucho el evento clic de todos los elementos que sean del tipo, de este tipo de up down, de este input. Y después me fijo el contenido y lo sumo y lo multiplico. Bueno, hice algunos trucos ahí de selectores de JavaScript, del DOM, del elemento de documentos, del objeto de modelo de objetos y lo sumé. Y esto fue, de hecho, creo que tiene 20 líneas al código. Ahora, esto, si mañana alguien me dice, ¿sabes qué? Tengo que poder elegir agregar el IVA en los elementos. Bueno, es un poco más difícil, ¿no? Porque está el código bastante pegado, si bien es simple. ¿Qué es lo contrario? Responsabilidad única, yo lo implementé también usando Solid con TypeScript y me quedó así. ¿Qué detalle, no? Fíjense que está todo bien separado. Tengo un objeto recipe, que sería la receta. Tengo un invoice, que es la factura final. Es otro objeto que tiene otra responsabilidad. Tengo un objeto ingredientes, que representa cada ingrediente. Tengo un objeto servicio de comida, ¿no? Que es el servicio que, bueno, que es un servicio que hace cosas, que comanda a los demás. Tengo un repositorio de donde traigo un data retrieval, donde traigo el JSON, etcétera, etcétera. Y tengo un objeto app. Evidentemente, cuando uso responsabilidad única, voy a tender a tener muchísimos más objetos, muchísimos más archivos. Y probablemente, cuando uno lo vea, diga, esto es súper complejo. Si el otro ejemplo que habías hecho tiene 20 líneas. Y yo voy a decir, es verdad, esto es súper complejo. Pero esto es muchísimo más escalable. Lo vamos a ver después en el código. Pero este es el efecto que vamos a lograr, ¿sí? Vamos a lograr, en vez de en un solo objeto que haga todo, un solo elemento que haga todo, vamos a separarlo en pequeños. Entonces, segundo principio. Open Close Principle. ¿Qué significa esto? Esto es bastante simple. Es, básicamente, si tengo un pedazo de código mío, una clase, un componente, una entidad de software, como dice ahí, tengo que tener una parte que sea privada, para que nadie la modifique, probablemente mi lógica de negocio, lo más complejo. Y otra pública para permitir que la gente la extienda. Un ejemplo muy claro es Visual Studio Code, por ejemplo, permite poner plugins. Bueno, evidentemente Visual Studio Code tiene un punto de extensión, donde permite que un plugin se conecte a él, permite que se le agreguen componentes. Pero tiene un montón de código que no se puede acceder desde afuera. Está abierto y cerrado. Yo acá puse un motherboard, una placa madre, una placa base de una PC. Que más o menos es este ejemplo. Esto tiene un montón de cosas que yo no puedo tocar. Evidentemente no puedo desoldar estos integrados, estos chips que están acá. Pero yo puedo, tiene punto de extensibilidad, ¿no? Tiene ese slot ISO, ISO, tiene estos slots de memoria, tiene USB, tiene un montón de cosas. Yo puedo conectarle y ampliarle las funcionalidades. Incluso acá puedo conectar cualquier cosa que tenga este slot. Pero me deja que yo decida el comportamiento del ingrediente, que es el ingrediente, el que sabe su precio. Está abierto para dejar que las cosas extiendan su funcionalidad. O haya responsabilidades que están fuera y hay cosas que están cerradas como esta. Eso es abierto o cerrado. Tercer principio, el Liscope Substitution Principle. Este es un poco más complejo de entender, ¿sí? Este utiliza herencia. Este lo pensó Barbara Liscope y dice que un objeto en un programa tiene que ser reemplazable por una instancia de sus subtipos sin alterar el funcionamiento correcto del programa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imagínense que mi programa tiene una interfaz de extensibilidad, un punto de extensibilidad o un método donde meto un objeto y digamos que tengo un objeto base. El objeto base persona, por decir algo. Bueno, ese método, si yo le meto a una persona que es un estudiante o un profesor o un bombero, que todos serían de persona, dentro de mi método que recibe ese objeto persona, él no sabe si la persona es del tipo estudiante, enfermero, bombero, lo que sea. Simplemente es decir que es una persona. Parece una tontería, ¿no? Pero vamos a ver que hay casos en los que uno hace mal la abstracción, o sea, abstrae mal ese objeto persona, de modo que le mete responsabilidades propias del bombero. Y ahí es cuando se rompe el principio, ¿no? Acá yo puse estas lámparas que más o menos, fíjense que muchas tienen el mismo conector, el mismo zócalo, se enroscan igual o tienen este tipo de conectores. Entonces, yo sabiendo que tengo este punto de extensibilidad, puedo enroscar cualquiera. Evidentemente, al zócalo donde enrosco la lámpara, le importa poco el tipo de lámpara. Sabe que él tiene una interfaz de comunicación, ¿sí? Si yo estuviese mal ya la abstracción y tuviese que preocuparme por esto, estaría mal hecho. ¿Ok? Digo, cuando uno lo ve parece obvio, ¿no? Pero, y acá está en código. Yo acá en código tengo un constructor en este componente que recibe un data retriever. Que esto es una clase base. Un data retriever. Para hacer algo, no importa para qué. Lo meto por constructor, permito que me lo inyecten. Otra vez, estoy abierto a la extensibilidad. Permito que me lo inyecten. Y acá, cuando el método love recipe quiere hacer algo, evidentemente se va a apoyar en el data retriever. Que le inyecté por acá arriba, ¿sí? Pero fíjense que acá puse un if. Dije que si el data retriever es del tipo remote recipe data retriever, hago algo. Else hago otra cosa. Esto está mal. ¿Por qué? Porque evidentemente acá yo hice mal mi abstracción. Y el data retriever, a veces, depende de qué tipo sea, devuelve una promesa acá, porque hago punto den, ¿no? Y acá devuelve directamente el recipe. Entonces tuve que poner un if acá. Para soportar este remote recipe data retriever. Tuve que poner un if. ¿Cuál es el problema de esto? Que no escala. O sea, rompo la escalabilidad, ¿no? Una de las cosas que queremos lograr con la agilidad. Una de las cosas que protege solid. ¿Por qué? Porque si mañana tengo otra excepción, tengo que abrir mi código cerrado. Estoy rompiendo el open close principle. Esta parte cerrada la tengo que romper para agregar otro if. Es decir, no escala. No es que puedo inyectarle cualquier cosa. Imagínense que el Visual Studio Code tiene su parte, que recibe los plugins y los ejecuta. Y dice, if el plugin es el plugin tal, hago una cosa. If el plugin no escala, ¿no? Porque cada vez que hay un plugin nuevo hay que abrir el Visual Studio Code y hacer una versión nueva. No escala. No es la idea de que esté abierto para la extensibilidad, que yo tenga que modificar a cada rato mi zona cerrada. Eso es el principio de sustitución del ISCOP. Esto, como decimos en software, esto rompe el ISCOP. Este código está acá. El otro principio, el que sería el menos importante, pero está al revés, ¿no? El segregación de interfaces. ¿Qué dice este? Que es mejor que una interfaz sea lo más simple posible. ¿Qué quiero decir con esto? Una interfaz es un contrato, ¿no? Es algo que yo defino. Una interfaz puede ser esto, ¿no? El zócalo acá de la lámpara. Es una interfaz. Es algo que alguien definió que tiene una forma, ¿ok? Bueno, este es un de estos adaptadores de viaje que tiene muchísimas normas. Pero imagínense que por un momento que yo soy un marciano que acabo de aterrizar y alguien me dice, bueno, para obtener electricidad hay que conectarse acá, a este conector. Y yo no tengo ningún contexto, ¿no? El tema. Digo, bueno, tiene que tener 5, 8 patas. Porque eso es lo que me dice la interfaz, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque esta interfaz no está segregada. No es la mínima expresión necesaria para hacer la tarea que quiero hacer, que es obtener electricidad. Sino que es una interfaz que en realidad implementa muchas interfaces. Implementa la moda europea, la australiana, la todas, ¿no? La japonesa, todas se implementa. ¿Por qué? Porque este hecho se adrede este objeto, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que evitar. Nuestras interfaces tienen que ser lo más simple posible. Si tenemos que hacer 20 interfaces y que cada una hago una cosita, mejor. ¿Por qué? Porque cuando alguien implementa esa interfaz, para hacer algo, por ejemplo, alguien quiere implementar un data retriever, como vimos en el ejemplo anterior, él debería implementar lo menos posible. Porque si no, no va a hacer qué hacer con los métodos que no le sirven. Porque está mal segregada la interfaz. Eso también lo empezó Martin. Y en el código se vería así. Acá tengo el IRCP data retriever, que es una interfaz, que yo definí, ¿no? Para que alguien, cualquiera que quiera meter un data retriever, para que yo obtenga datos, que implemente esto y me lo dé. Y ya está. Bueno, yo acá le puse un método connect. ¿Por qué? Porque yo sabía que mi data retriever, que va a internet, primero tengo que conectarlo. Ahora esta segregación está mal. ¿Por qué? Porque si hago una implementación, en este caso que está acá abajo, lo implementé, no dice que esto lleva, esto está de script. No, por supuesto. Digo que esta clase hereda de esta otra y esta otra tiene el método connect. Como yo no me conecto a ningún lado, porque esto es en redes estático, me va a doler el dato hard codeado, no tiene el connect. Tengo que implementarlo cuando en realidad no me hace falta, porque la interfaz está mal segregada. Entonces, me está obligando a implementar cosas que no voy a usar en todos los casos, con lo cual está mal segregada. No digo que se pueda hacer siempre bien. No digo que alarmas, ¿no? Todo esto es, por eso digo, esto no es la Biblia. Esto es, ok, sepamos los principios y cuando estemos programando, digamos, este tipo de cosas, digamos, a ver, caramba, ojo con esto. Ok. Y el último, y ya vamos a ir al código, prometo que no los voy a torturar más, es el principio de inversión de dependencia que otra vez lo pensó Robert Martin, el tío Bob, que básicamente dice que es mejor depender de una abstracción que de una implementación concreta. Por ejemplo, este es el ejemplo del libro, sí que no está muy bien, pero no se me ocurrió ninguno mejor, que básicamente es, yo tengo que obtener otra vez electricidad de la pared. A ver, si no se hubiese definido este enchufe, que esta es norma estadounidense, si no se hubiese definido esta interfaz, esta abstracción, no hay interfaz, es una abstracción, es simplemente presentar algo con una forma que todos acordamos. Si no se hubiese definido esto, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que sacar los cables de la pared y soldarlos. Lo cual, además de ser poco práctico, es relativamente peligroso, ¿no? Porque evidentemente los cables tienen electricidad todo el tiempo. Bueno, es mejor siempre depender de una abstracción que una implementación concreta. Básicamente es eso. Siempre preferimos hacer el más un clavo. Y acá está lo de la inversión de, ah, el último, la inversión de dependencia, perdón. Eso, depender de una abstracción. Básicamente es esto. Esto depende de la abstracción y acá no me importa de qué tipo es, simplemente la consulto, sino no estoy dependiendo de una implementación concreta. Esto es relativamente más simple. Acá hay algo interesante que es, estoy abriendo el constructor para que me inyecten algo, estoy dejando un punto abierto, un punto cerrado. Este componente tiene una sola responsabilidad, responsabilidad única, open, close, principle. Y acá estoy dependiendo de una abstracción, inversión de dependencia, es principle. Y, bueno, por lo menos estoy respetando tres principios. Una buena pregunta en una entrevista de solidarien es, ¿cuántos principios de solidarien acá estoy respetando como mínimo? Y esa por eso es una buena respuesta. Ok, entonces vamos a hacer un poco de código, que ya nos queda poquito tiempo. A ver. Pero voy a dar el viso a Studio Code sin que se rompa nada. Ok, les voy a mostrar primero el código. Este es el código del ejemplo que vimos antes, de lo que hacen las recetas. Bueno, más allá de como de esto, esta parte que es horrenda, porque es JavaScript puro, volvemos a esto, que esto simplemente lo que hace es recuperar los elementos del HTML. Acá tenemos nada, el código que itera sobre los valores y acá tenemos el código que hace todo el cálculo. Este es todo el código de la aplicación. Lo que viene de ahí funcionando es esto. Es bastante código, pero la verdad que lo que hago yo es, estoy escuchando cada row del HTML y después cuando hay un cambio, lo que hago es me fijo si está chequeado y en tal caso estoy leyendo el precio. Y acá me fijo, está chequeado, sí, leo el precio, multiplico la cantidad y actualizo lo que se ve abajo. Punto. O sea, no tiene mucho, mucho chiste. Está y funciona. Ahora, esta implementación no tiene nada de solid, con lo cual está mal, no. Esto funciona, si no digo que todo tiempo que tenemos, toda vez que tengamos que hacer algo así de simple, vayamos y lo implementemos como solid. Esta función está bien y es simple y la verdad que con la simplicidad que tiene probablemente no la cambiaría yo. Pero nada, como esto es una charla de solid, la vamos a ver cómo se hace, cómo está hecha en solid. Y acá está hecha en solid. Fíjense que acá tenemos un objeto aplicación, simple, single responsibility principle, pusimos, separamos las responsabilidades. Y este lo único que hace es preguntarle al mail service, que es un servicio que se encarga de hacer todo. Acá está el servicio mail service, que es el que tiene responsabilidad de hacer todo. Y le pasa un data retriever. Este servicio tiene un punto abierto para extensibilidad. Le inyecto, le inyecto un componente que hace otra cosa. Lo tengo abierto y aparte tiene responsabilidad acotada. Y después le digo que cargue la receta y después simplemente acá son selectores. Le digo que para cada ingrediente escriba lo que tiene. Y acá tengo otro objeto que es el invoice. El invoice es el resultado. El invoice simplemente recibe un mail service, la receta del mail service. Y nada, acá no sé me acuerdo qué es esto. Me parece que esto es la cantidad de elementos. Y es bastante más complejo el código. Pero ahora vamos a ver, está la parte sucia porque es la parte que interactúa con el HTML. Pero vamos a ver la parte de código, código en cita de prescripto, que está por acá. El mail service. Primero, tengo un servicio que se encarga de gestionar las comidas. Es el que haría la mayor parte del trabajo. Y fíjense que es bastante simple. ¿Qué hace? Está abierto para la extensibilidad. Gracias a que tengo, puedo inyectar por constructor. Y le digo que reciba un data retriever. Alguien que me recupere datos. Y él no sabe qué es. O sea, se abstrae. Está utilizando el inversión de dependencias. Yo me apoyo en una abstracción. Y esa abstracción, como está implementada, realmente tiene poca importancia. Lo pone en esta variable. Y después acá, el método LordRecipe. Simplemente le pregunta. Bueno, acá está el IFS del ISCOP. Le pregunta al data retriever. Le pide los datos. No sabe dónde los trae. No tiene importancia. Fin. Y acá, MapData lo que hace básicamente es, bueno, cargar del array los datos. Y esto es todo lo que hace el mail service. No sé gran cosa, ¿sí? El recipe, que es la receta. Esto es interesante porque tengo, por un lado, ingrediente. O sea, yo creo una clase que representa cada ingrediente. O sea, puse una responsabilidad en un solo objeto. Y fíjense qué interesante lo que me permite hacer esto es que, gracias a TypeScript, esto puede ser privado. Y, evidentemente, le estoy protegiendo. Si estoy dejando algo que es privado, para que nadie me lo toque de fuera. Este método, esta forma de poner clases privadas, esta capacidad no existe en el JavaScript. Tengo un montón de cosas privadas que son mis propiedades. Lo que yo sí tengo es un método total. Es decir, lo que yo hice acá es poner la responsabilidad de calcular el total en cada elemento. O sea, es el elemento el que sabe calcular su total. O sea, claramente, separé en single responsibility y le puse a él una responsabilidad en particular. ¿Por qué? Porque a mí me pareció que estaba bien que este objeto sea el que calcula su precio. ¿Por qué? Porque dije, bueno, el ingrediente en sí puede tener particularidades. Imaginémonos que el ingrediente, el precio se calcula por el peso, porque es un ingrediente que se vende a granel. O se calcula por caja, o por litro, o no es lineal. Depende del tamaño, cambia. Bueno, todo eso, evidentemente, ¿quién lo tiene que saber? El que maneja la receta. A mí me pareció que era mejor que lo sepa el ingrediente mismo, ¿no? Probablemente, si fuese más compleja la aplicación, habría un servicio que lo hiciera. Pero acá me pareció que era este lugar. Y acá hay una cosa interesante que es acerca de diseño, que es lo bueno de separar en componentes es que al separar responsabilidades, cuando yo sé que se está calculando mal el precio, mañana me dicen, mirá, el ingrediente tal, en realidad, el precio, tiene un ajuste porque es un ingrediente que para traerlo hay un costo de importación, lo agrego acá. Digo, el ingrediente, hago una implementación de ingrediente que sea ingrediente importado, y le cambio el cálculo del precio. Ok. Invoice. El invoice, que es en sí el costo, ¿no? Este es interesante la responsabilidad que tiene. Este invoice recibe la receta y recibe el shipping cost. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque el invoice, o sea, la factura final, lo que va a saber hacer es calcular el total. ¿Y qué va a hacer? Bueno, él le va a preguntar a cada, va a calcular su precio total basado en el precio de cada elemento. Ahí está la factura, perdón. Le va a preguntar, perdón, a la receta le va a preguntar. La receta tiene los ingredientes. La receta en sí, y acá lo digo bien, la receta en sí es un conjunto de ingredientes, ¿no? Con una cantidad. La receta va a saber calcular su precio total de la receta. Simplemente le va a preguntar a cada ingrediente su precio y se lo va a sumar. ¿Ok? Pero la receta podría acá agregar algo porque tiene esta responsabilidad. Y acá tengo punto de extensibilidad, ¿no? Porque podría agregarle cualquier tipo de ingredientes. Como estoy apoyado en abstracción, inversión de dependencias, puedo hacer eso. Y al final, la factura, o sea, el invoice, le pregunta a la receta del total y le agrega el shipping cost. Porque a mí me pareció, otra vez, como estoy separando responsabilidades, lo que puedo hacer es decir, bueno, si la receta cuesta tanto hacerla, pero la persona vive en tal lado, puedo calcular el shipping cost. Y yo podría tener un servicio extra que diga, bueno, depende de dónde me lo pidan. Esto sabe calcular, dependiendo de dónde venga la persona, el shipping cost. O no, lo recibe de otro lado. ¿Ok? Y ahí estoy otra vez separando cosas. Y lo más interesante que quiero mostrarles acá es esto. Vimos que el mail service, que es el que termina llamando a los demás para hacer todo el cálculo, utiliza para cargar la receta un data retriever. Si acá estamos, el ejemplo de leescom, ¿no? Que se rompe porque tengo un if. Depende del tipo. Pero fíjense que, como yo hice un data retriever, yo puedo inyectarle cualquiera. ¿Y qué logro con esto? Lo que logro con esto es poder hacer lo siguiente. Tengo una implementación del data retriever que es estático. Y esta implementación, a diferencia de la otra, de esta, que sí va a internet y recupera el JSON, esta que está acá, que es estática, tiene acá la data hardcode, los datos hardcodeados. Entonces no hace falta ir a internet para ejecutarla. Y yo puedo correr un test. Y de hecho esto, si yo acá ejecuto los tests, vemos que funcionan. Gracias a que yo puedo, gracias a que estoy usando Solid, inyectar cosas y como mi servicio que las consume no sabe lo que es porque la responsabilidad está en esa dependencia. Y esa dependencia es una implementación porque estoy pasando una abstracción y como la interface está bien segregada, etcétera, etcétera. Puedo hacer ese tipo de cosas. Acá vemos la magia de Solid. En el ejemplo anterior, que era muy simple, no puedo hacer esto. Porque el ejemplo anterior está, va siempre a internet. Con lo cual, de hecho, si quisiera testearlo, no podría. Porque no tengo separada el HTML del código de JavaScript. Con lo cual ni podría hacer test automáticos. Y esto no tiene mucho más. La verdad que no tiene demasiado más. Lo único, bueno, si quieren, acá tengo otra, acá, acá, acá lo tengo funcionando. Solo tengo que no equivocarme la ventana. A ver cuál es. Esta. Acá está funcionando. Segundito. Y acá está funcionando. Es el código que hemos recibido en acá. Acá no hace nada. Y cuando elijo esto, me suma el total. No tiene demasiada magia, ¿no? Subo o bajo cada, entonces cada, la receta se transforma por ingredientes. Cada gente sabe calcular su total. Y al final, la factura, que es lo que se ve acá abajo, le pregunta a la receta el total. Y le suma los gastos de envío. Y me muestra cuál es el total. Y todo eso, bueno, para hacer toda esta funcionalidad, hizo falta todo ese código en Solid. ¿Qué quiero mostrar con esto? Solid está muy bien todo. Pero, lo dicho, todos estos conocimientos son herramientas para nosotros. No quiere decir que salgamos corriendo a implementar todo de golpe. Sino que sepamos que seguramente, por eso están ordenados por importancia. El single responsibility sea el más importante y sea el que más vamos a tener que usar y estar atentos. Esta clase tiene demasiada responsabilidad. Saquémosla porque no voy a poder escalar o después así mantener el código, ¿no? Porque al final, obviamente, cuando tiene mucha responsabilidad, mantenerlo es más difícil. Porque cada cosa que toco tiene más impacto y lo hace más frágil. Cosa que queremos evitar. Porque estamos en un proceso iterativo. Por eso la agilidad. Y así, evidentemente, los últimos, los voy a usar un poco menos, pero los dos primeros, open close y single responsibility, y lo de las interfaces, son los que más se usan. Sino que dice que hay que aplicar todo siempre. Sino que, bueno, estar atentos. Esto es como matemática, como factoreo y clases de, no sé, binomio perfecto cuadrado. Yo sé cómo son los patrones, los siete que hay, los siete casos, y cuando veo una fórmula, porque los es ese que los puedo aplicar. No quiere decir que tengo que aplicar la fórmula a todos, sino que no sirven todas las fórmulas para todos. Son fórmulas, ¿sí? Entonces, vuelvo a la presentación y ya terminamos. Últimos pensamientos, ¿sí? ¿Podemos usarlo siempre? Sí, lo podemos usar siempre. ¿Tenemos que usarlo siempre? No. Nada hace que usarlo siempre. Hay que pensar. O sea, al final, nosotros en todas las circunstancias no vamos a usarlo porque esto tiene siempre un poco más de costo de hacer. Hay que tener más conocimiento, más experiencia, y aparte lleva un poco más de tiempo. Si ven después, voy a tener muchos resultados. Como yo hice el código, es fácil modificarlo y mantenerlo. Me llevo mucho más tiempo escribirlo que el anterior. ¿Ok? Entonces hay que balancear. ¿Tengo que ser Messi para usarlo? No. Es relativamente simple. Hay que empezar de a poco, como todo. No hay que irse. Quiero, ahora quiero abstraer todo. No. Hagamos pequeñas abstracciones, hagámoslo de a poquito. ¿Ok? Por eso TypeScript, agarro mi JS y les pongo TS, los paso por el compilador y después empiezo a agregar tipos, empiezo a ver interfaces, empiezo a tratar de hacer estas técnicas. ¿Se puede trasladar a todo? Sí. Pero lo de siempre, con cuidado, ¿sí? Y más cosas para ver. Robert Martin, como dije, no solamente habló de Solis, sino que habla de muchas cosas como de Clean Code y ese tipo de cosas. Yo creo fuertemente que no hay que ser tan fanático de cosas como los frameworks y esas cosas porque todo eso pasa de moda, ¿sí? Ser un buen programador es conocer patrones, conocer prácticas y conocer este tipo de cosas. Kiss, Jagney, Dry, Clean Code, que son las cosas que hacen que uno programe bien. Con ser mejor o pero una herramienta es algo circunstancial y las herramientas cambian todo el tiempo, más en frontend, ¿no? No hace falta que lo diga yo para que nos demos cuenta. Así que nada, yo creo que la caja herramientas básica de un buen programador es saber este tipo de cosas. El resto es aplicarlas y paciencia y leer documentación. Nada más, como dije antes, son herramientas que hay que conocer. Entonces, hasta acá, creo que y justo a tiempo, preguntas. Preguntas.